Bueno, lo que yo quiero hoy es hablar de un libro que se llama Cuentos escritos a máquina, de Rodari. Bueno, la verdad es que los libros de los que yo estoy hablando hasta ahora no son precisamente cumbres de la literatura, sino libros que he leído y que me interesaba recomendar bajo algún punto de vista. Este libro de Rodari es una cumbres. Es un libro para niños, está escrito en una colección para niños de Alfaguara, pero a mí me ha encantado. Es un libro muy gamberro, muy gamberro. Rodari es un autor italiano, es maestro, creo que comunista o por lo menos más bien rojillo. No tengo los datos de su biografía, yo creo, debe haber fallecido ya o ser un señor muy mayor, pero es autor de este. Yo he leído también otro que se llama Cuentos por teléfono, de un viajante que por la noche llama a su casa para contarle a sus hijos, a su hija, creo, cuentos antes de dormirse. Estos son cuentos escritos a máquina. Es muy divertido. Ya digo, está para niños, es teóricamente para niños, pero estas cosas para niños que son buenas y gustan también a los adultos, por lo menos a los adultos tan grillados como yo. Tienen unos personajes fantásticos, un cocodrilo con cabardina amarilla que va a participar a un concurso televisivo y es experto en cacas de gato. Estos expertos. Está el profesor Diabolic, que sale varias veces, los hermanos Marco y Mirko, que son idénticos, pero unos se distinguen porque uno tiene un martillo blanco y otro tiene un martillo negro. Bueno, es gamberro y bastante surrealista y muy simpático. También a veces profundo. Los gatos del Largo Argentina, que es una plaza de Roma, está llena de gatos y que se va viendo en el relato que son los ancianos a los que no hace caso nadie, que se meten allí y se convierten en gatos, porque es la única manera de que les haga caso a alguien. Bueno, lo recomiendo. Cuentos escritos a máquina de Rodari y me marcho. Pues nada, hasta la próxima. ¡Vaya, hombre! Estas plazas me las hacen cada vez más pequeñas.